¿Por qué cree usted que en septiembre se usa más o menos así como uno de los patios que vive? Pues porque la gente como que le entra el mes patrio, los patriotas, y cree que comiendo pozole puede ser más patriota, ¿no? Son norteños, mis chiles son norteños, o sea, son adaptados. Todo el mundo me decía, ay, pasan mucho tiempo picando, todo tiene que ser muy finito, hay que temar los chiles, y luego pelarlos, y luego limpiarlos. La carne, hay que picar todo muy poquito, o sea, finito, hay que la fruta, picarla, pero a mí no, o sea, me gustó, todo el proceso me gustó. Sí te cansas a veces, cuando me ha tocado reuniones que hago hasta 50 chiles, sí te cansas de estar picando o algo, pero me gusta, me gusta. Entonces, vale la pena lo laborioso o el tiempo que le dedicas a eso, vale la pena, porque es un platillo bonito, es un platillo muy de nosotros, es un platillo muy rico. Tengo una amiga que es de Puebla, y de repente me dice, no llevan esto, son norteños, mis chiles son norteños, o sea, son adaptados, no es lo mismo que ustedes coman una carne asada allá en México, en Puebla, a comerla aquí en Sonora, ¿verdad? Bueno, pasa lo mismo con los chiles, yo sé que los de allá son los más típicos, puedo decir, pero los de aquí tienen un sabor muy agradable, muy aceptable a nosotros. ¿Y cómo, qué tipo de ingredientes le cambió al que todo lo hablamos? Mira, por ejemplo, que lleva piñón, a mí el piñón no me agrada, es como, no sé si tú has probado la bellota, la bellota tiene un sabor que no a mucha gente le gusta, ¿no? No le he hecho licor, mucha gente le echa, pues no sé si jerez o licor, no, no, eso no lo procuro. En otras recetas me tocó que demasiada fruta, en otras recetas fríos, demasiado frío el relleno. Y yo lo adapté con los sazón o con los especies que normalmente usamos nosotros aquí. O sea, eso fue lo que yo le fui cambiando. Y otros detallitos de que, cómo guisar la carne al principio, porque primero hago lo salado, ya que me gusta el sabor salado, empiezo a darle el contraste con lo dulce. Entonces, hay veces que puede ser que no le eche tanta fruta, porque no lo necesito, ¿por qué? No sé. A lo mejor la sal, no sé, mucha, no sé, pero no siempre he hecho las mismas cantidades. Entonces, lo que yo hago es, ese sabor que se me quedó grabado, ese es el sabor que yo busco. ¿De la primera vez que los hice? De la primera vez que yo los hice, que yo me imaginaba y resultó ser ese sabor. Bueno, ese es el sabor que yo busco. Digo, no tengo unas, tanto de sal, una media cucharadita, no llevo una guía así específico. Yo lo voy haciendo al rumbo, al gusto, en el momento y así, así es como me salgo. El pozole está hecho a base de carne de puerco, lo que es costilla y pierna de puerco. Lleva maíz, se prepara a base de chile colorado, lo que es el chile regional de sarta que conocemos aquí en Sonora. Se pone a cocer, se licúa con especies, lo que es orégano y ajo. Al momento de poner a cocer todo junto, se le agrega cebolla y chile verde. Y se le da un tiempo de cocción de tres horas, cuatro. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y qué es buscado? ¿Es requerido? Pues sí, es muy buscado, es muy requerido, más en esta fecha. Lo que es septiembre, noviembre, en tiempo de invierno se busca más. ¿Con qué se acompaña? Pues aquí se acompaña con repollo, con cebolla, cilantro, chiltepín. Hay gente que lo acompaña con tortilla de maíz o pan con mantequilla, todo esto. ¿O con totopo? O con totopo puede ser. Hay una parte que lo hacen verde, otra lo hacen blanco. Pero la preparación puede ser que sea casi casi lo mismo. Que es el pozole que nosotros preparamos aquí, es pozole de puerco. Puedes hacer también pozole lo que es de res, igual rojo, pero a base de carne de res. Puede ser con rollo norteño o costilla de diezmillo, de res. Sale muy sabroso también. Se le pueden agregar las manitas de puerco, pero aquí lo hacemos así nada más, con pierna y costilla. El 15 de septiembre es por volumen lo que se vende. Como pueblo de empresas, supongamos que alguien tiene una empresa donde trabajan 50 personas, pues me piensa, es que quiero 300 tacos. Y así se va, se va la cadenita, se va la cadenita de decirme. Ahorita no he sacado todavía el promedio porque no cierro ahorita los eventos, pero ahorita yo creo que ya van más de 4 mil tacos dorados ya agendados para ver. Y más o menos entre charolas, traemos como unas 45 charolas ya agendadas también. Y la gente nos gusta mucho por lo que es el consomé, porque es el juguito que ahorita les voy a dar para que unos taquitos para que los prueben. Y este, pero realmente lo que nos ha destacado a nosotros, a taquitos Nela, pues se puede decir que a nivel mundial, porque viene gente, no se ha venido gente, pues típico de Estados Unidos, no se ha venido gente de Alemania, no se ha venido gente de Francia, no se ha venido japonés, chino, así. Y porque lo traen es por la famosa chimichanga especial. Que la chimichanga especial es una chimichanga que todo el mundo conoce de carne con papa, frita de harina, nosotros les embarramos frijol, les ponemos lechuga, le ponemos queso, le ponemos un chile colorado, que es lo bueno aquí en la casa, les ponemos aguacate y le ponemos crema. Bueno, tenemos las charolas familiares, que son la autodidita del 15 de septiembre, todo el mundo la quiere, ¿no? Que es una charola que lleva 4 chimichangas, 4 gorditas, 4 tostadas, 8 tacos dorados de papa con carne y 2 quesadillas. Se dan una presentación de una charola, como para ponerlas a un centro de la mesa.